Bueno que tal estamos gente papallera bienvenidos yo soy Uchan vuestro panda rojo y nos encontramos aquí nuevamente en nuestro maravilloso mundo minecraftiano porque tenemos una gran odisea por delante ¿no es así Katy? Si, hola amigos vamos a hacer un tour a la mansión junto con Ryudo Si amigos hola que tal vamos a irnos a la mansión estoy seguro que va a haber muchas muertes espero que yo no sea mucha, yo nada muchas Yo no se ni lo que va a haber Quien hará mas muertos ya veremos ya Yo no se ni lo que va a salir pero algo me dice que va a ser Katy quien va a pillar mas no se no se porque algo me lo dice Así que nada yo creo que no Así que nada vamos a empezar nuestra odisea a la de ya vale a la carga Si que vaya este panda primero para que este eliminado yo reirme y agarrar todas sus cosas Me gusta que nada mas empezar nuestra odisea ya Katy me de esos ánimos Acabas de lanzar gratuitamente tu espada empezamos bien Ay que paso No se que otro día por ahí un duende y un cura y no se Hay un... alguien esta que lanza poderes Ah hay un angelito de estos Nada que grupo Y no han salido esos angelitos No se Angelitos demonios no se Pintas angelitos nenos A ver Por un chance y vamos en grupos mejor no No se como No se como vamos también a Como ya de paso vamos a saquear la masión Pues Ay 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 mira yo estoy que saqueo y ustedes nada nadie me ayudó Y nadie me ayudó Ya nadie agarra mis cosas porque voy a ir por ahí Mientras tanto voy a ver estos cofes tan hermosos de aqui Katy la primera muerte Y de inicio les Hay pasajenas por la camara del video que tiene que ser Uduchan Y Ryudo que los dos son este El caso El caso es que Katy ya tiene su primera muerte Ahí en su marcador Claro porque... porque no sabe jugar en equipo Mira yo te ayudo Yo te ayudo que voy detras Ya esta Es que ustedes se van No ir en el primer piso A ver trabajo en equipo si cada uno va Si cada uno va a un sitio a donde le da la gana Yo voy a seguir a Katy No se donde ir a parar pero... Yo voy a seguir a Katy No se donde ir a parar pero... Me huele a desastre este video Pues yo ya... yo ya tengo un corazón No se quien se agarro mi casco Voy a zamparme una... Voy a zamparme una manzana Yo no tengo ningún casco tuyo eh No se alguien se llevó mi casco No se alguien se llevó mi casco Oye podemos... Vamos a... vamos a... vamos a... vamos a quedar... Vamos a hacer un punto de reunión se supone... Se supone que... Acá hay malos acá y todo Y ustedes cada quien se va por... Yo estoy... En eso me he dado yo cuenta Osea que ha pasado aquí En la entrada... ¿Quién se murió? Tú... Porque ustedes se fueron Acá estoy en las primeras cosas Pero porque... Pero porque hemos empezado mal... Hemos ido cada uno a un lado distinto Claro... Gente papallera... Esto es como no... Esta es una manera de que no... Esto es como no hay que entrar a una mansión A ver... Ya estamos todos aquí... Ya a ver... Ya encontré a Oruchan... Falta arriba... A ver... Yo sabía que no hay nada... Vamos arriba... ¿Quién tiene un... ¿Quién tiene un casco... ¿Quién tiene un casco barato para Katy? ¿Esto qué es? Me mata a todos... ¿Y esto qué es? Yo estoy yendo a matar... Ahí está... Mira... ¿Y eso qué es? ¿Qué? ¿Llegaré? No puedo... Desde aquí no puedo ir... ¿Alguien tiene bloques o algo? ¿Ese cofre tiene pinta de tener algo chulo? ¿Para que esté ahí? ¿Para que esté ahí? ¿Para que esté ahí? ¿Para que esté ahí? Hay que sacar esto... ¿Tenís? Bueno... Genial... 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 Desacriendo ese cofre... Uy... A ver... A ver... ¡Baba! ¡Que bien! Pólvula... Carne podrida... Y trigo... ¡Que bien! Jajaja... A ver si lo ponen ahí arrinconado... Acá hay otro cofre, mira... ¿Dónde? 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 Si se pasó olímpicamente la caja ya... Genial... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Uy... Pues no, la vi, ¿sabes? Y no hay nada... Jajaja... ¿Qué? Vamos, vamos, vamos... Hay que seguir oruchando... Vamos a ver si encontramos a Rey... Te voy a seguir a ti... No sé si es primero de remedio o de enfermedad... Ya encontró... Por lo que ve... Ya encontraste tu casco... Necesitan torcha... Aquí no hay nada... Aquí no hay... Aquí no hay ningún cofre... O sea... Si hay cofres pero no hay... No hay nada... Ay... ¿Para qué te agarras la antorcha? Si no la vas a usar... Me la he quedado yo, eh... Como quien no quiere la cosa, eh... Jajaja... Por eso... Si no la vas a usar... Pues... Pues toma tu antorcha... Anda... Toma tu antorcha... No... O sea... Me la quitas tu... Me la quedo yo... Y me echas la culpa a mi... Que bien... Jajaja... Donde yo estoy... Ahí está... Aquí no hay nada... Llevas a estar mirando... Lo primero... Aquí estaba mirando yo... El primero todo... Y no hay nada... Al menos estoy yo... Y ya vi todo eso ya... Hasta que... Hasta que te encuentre... Tengo que seguir... Que seguir a Katy, Ryudo... Jajaja... Jajaja... Pero Ryudo se está dando la vuelta... Ahí... No... Yo estoy parado... Esperándolo... Bueno... Aquí he dejado tu antorcha... Para que luego nos digas... Katy... A ver... Ya estoy viendo a Ryudo... Ahora Ryudo... ¿Qué haces? Vamos a hacer las cosas... Vamos a hacer las cosas... ¿Ya viendo qué haces? Jajaja... Ponte... Ponte tu... Espada... Espada puesta... Pero supone que todo... Se tiene que ver... En cual aquí se... Pero estoy llevando... Para que vea... Espera... Yo voy... Estoy llevando... Para que vea... Yo voy mal de vida... Y va que ya... Va a ver acción... Si no hombre... Claro... Que vea yo algo de... Salseo... De chicha... De acción... Ya... Ven... Y tú no rompas cosas... ¿Con quién? Hablo yo... Con este... ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, no? ¿Qué tal? No es muy... No es muy de hablar este hombre... ¿Eh? Jajaja... 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 Eso no se que... Jajaja... Eso no se que hará la ensameralda esta... Pero... Jajaja... 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 ¿Esto qué es? No se que no se es... You can... Que hay un montón de grana... Pero poco más... Jajaja... Jajaja... Voy a seguir arriba... Aún me va a arropar un bote de un... Hola, ¿qué tal? No hay nada, ¿no? Mira, mira, lucha, acá... Súbete, sube, sigue de frente, mira, te llevas ahí arriba. Pon tu cámara ahí. Espera, espera, espera. A ver si puedo subir por la realidad ahí a esta. ¡Nasus, muelas! ¡Ponme un bloque! Cuidado, que atrás todavía hay lava. ¡Ostras! Vale, vale, vale. ¿Cómo le dijiste la tu palabra favorita, lava? ¡No! Cuidado. Eh, Ryudo, ponme algún bloque. Por aquí. No, no le pongas nada. No le hagas caso a Candy, ponme algún bloque. Ah, no, calle, que tengo ya aquí dos bloques de heno. ¡Ay! Oye, suena... Suena polerino, ¿eh? Se escucha la voz de un polerino. Ahí no llego yo, ¿eh? No, mejor no vayas ahí, lucha, vas a morir. Sí. No, sí. Esa lava tan hermosa de ahí. Ah, es que es la red de una pasión. Ese de otro piso se debe ver. A ver, si quieres jugarte, detrás hay lava. Solamente digo eso. ¿Esto qué es? Genial, advancing, advancing. Eres tan genial, Ruchan, que tú siempre tienes que ir con antorcha porque tú eres la cámara. Todo se va a ver oscuro. Y la gente no va a ver nada. Es que tengo visión nocturna. Sí, claro. Vamos, que es verdad, que nunca me acuerdo de las dichosas antorchas. ¿Tienes antorcha o no? Si no, agarra de la... Aquí tenemos una escalera que conduce a alguna parte. Ruchan, venga, acá, acá, atrás, acá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya, avanza por ahí, avanza por ahí. Avanza ahí un cofre. Vamos a ver qué es lo que tiene. Pero qué bien que hay. Tiene reston, un cubo, pólvora y unos huesos. Qué bien. Ya, llévate todo, pues. Bueno, vale, sí. Si te hace ilusión. Sí. Hay que ver que está saqueando algo, pues. Sí, porque para lo que hay. Esta casa está medio pobre. Es una mansión de... Y ahora, ¿cómo subimos hacia el tercer piso? ¿Encontró la escalera oficial o hay que hacerla? Arriba está... No hay escalera oficial. No creo que esta era, pero miren, no he costumido. Se habla de... Sí, lo dejaron a medias. Para que veas tú la calidad de esta mansión, lo han dejado a estas medias. A no ser... A no ser... Espera, espera, espera. Voy a romper el techo. A ver si hacemos un atajo. No, si hay lava, te mueve. No hay lava, no hay lava, tranquilos. No hay lava, no hay lava. Tranquilos. Yo estoy... Si fue... Con el cuarto iluminado. No. Todo oscura. Entonces no se vio nada. Vale, si alguien tiene una antorcha, que venga para acá. He hecho un atajo. En fin, esto se llama trabajo en equipo y además son tonterías. No lo puedo ver, Ruchan, porque se perdió. Sí, no... No, no, no... Aquí estoy, aquí estoy, callados un rato. Aquí estoy. No, no hay. No, no hay muy tarde. No hay muy tarde. Disculpas ajenas, ah, por... Por esta... Si, disculpas ajenas por tener que aguantar a Casi también, eh. Si yo fuera a la cámara Ya, Uruchan, en este cuarto, en este cuarto hay un amigo tuyo, acá en este cuarto Otro amigo amigo Dame un abrazo, amigo Dame un abrazo Es que iba mal de vida Iba mal de vida, os lo estaba diciendo ¿Para qué pides un abrazo? Tus cubos, tus redstones El redstone que te has hecho El redstone que Ryudo me ha hecho coger Tu ojo de araña Toma tu carne podrida Toma tu redstone Toma tu pólvora Toma el pollo Tu gluia ¿Dónde está mi casco? ¿Quién tiene mi casco? Nadie tiene tu pocket Tu casco Mira, puso su cochinada hacia adelante Ups, se me escapó Ese se me escapó, es muy sospechoso Aquí tengo ya el casco Aquí tengo ya el casco Aquí tengo ya el casco Sí, hay un... Sí, hay un cierto panda rojo porque... 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 porque cierta Katy ya... en fin Uy, ya está lo destruido Uy, ah, ya está lo destruido Y la escama Sí Lo estima que no sean de verdad No escapás Y mira, ves, este es el agujero que estaba yo haciendo ¿Vosotros qué decíais que iba a conducir a ningún sitio? ¿Qué me pega? Un hermoso esqueleto Espera que... espera que le dé un abrazo Ya está Oye, está... hay cuatro pisos acá, ¿eh? Pero hay que terminar de explorar La casa, Mati Eso te lleva al cuarto piso ¿Esto de aquí? Cuarto piso, tercer piso, profe Es que no... no acostumbro a poner artochas leches Acabo, vamos al otro lado Otro lado Esto llevará al cuarto piso, me imagino yo ¿Te ayudo? No, pero... falta otro lado, pero esto es un lado nada más Cuidado con las trampas del bichón que he dejado por ahí Ah, esa es específicamente para que tú lo cojas Toma... Toma para ti, Katy, venga Que llevo todo ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Katy, que viene la trampa Sí, pero lo que se va a bruchar es que... En serio, en su cama la voy a poner... ...la... ...la... ...came podríto... ...para pasar... No, 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 a mí no me vas a coger. A mí no me vas a coger. Pon aquí una antorcha. Tenemos más camas. Y poco más. Esto no sé si lo he visto yo. O al menos me suelen haberlo visto. Semejante habitación. Sí. Muy grande esa habitación. Por el momento pocos cofres hemos visto. ¿Y lo que había ahí? Es una mansión pobre. Sí. Qué ironía, una mansión pobre. ¿Quién tiene ese pollo? Sí, soy yo. No. 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 Hola, ¿qué tal? Oye, se lo robó un cat. Oye, por... Toma, 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 Rido. Toma. la primera de cat y eso, yo no quiero venga ahi tenis, eh ahora no queréis el pollo o que? ya llévatelo luego decís que robo eh si pues ya se vio ya quedo registrado no se quedo registrado que estaba haciendo malabares con la enredadea me caí y me la lleve de paso ya he luchado pero no no se da el tiempo perdona, perdona pero ya estaba llegando el ultimo uy no 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 llego rapido uff tienes un señor detras Katy yo me encargo de el ya esta ah hola suena 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 de alguien pero no se ve nada esta que puja, esta que puja por ahi tengo río que? que pasa? que pasa? es que no tengo sonido y no oigo nada que pasa? ahi esta! donde? detrás de quien fue? de río ven para acá que te voy a dar un abrazo no vuelvo a dar abrazos nunca mas ahora le voy a dejar la carne podrida ahora que Katy me ha contado sus planes no voy a caer en su trampa y... vas a tener que agarrar porque ahi estan tus armaduras tapado me encontré un secreto y agarra agarra con honor nomas y agarrame mira mira como vas despacis para no agarrar la carne podrida has visto como yo tengo mis truquitos has visto como yo tengo mis truquitos esto se la llevo siiii le dias algo? ya vamos a seguir a ver vamos allá esperate primero espera ten un poquito de ten un poquito de honor y esperame a que me arregle que vea esto que encontre pues a ver bueno pues gente papallera esto es todo lo que tengo yo que aguantar con Katy ay si ay si ay si creo que te lo hagas sin querer sube 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 a ver si 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 hay alguna colleja me la llevo yo eh no avances mucho se cayo lo hizo lo hizo no lleva a ninguna parte es un agujero de trampa hay un señor cuidado que hay un señor ahí te vio te vio vamos a ayudarle vamos a ayudarle eh toma dame un abrazo ahora si que por qué pero por qué tengo que darle abrazos por qué soy yo tan tierno oh vaya ¿quien ha muerto? y por quién? y por quién también jajajajaja no 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 me la Creo ah fuera fuera Esqueleto fuera Esqueleto para 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 por aquí llego yo eh Me agarró sus cosas entonces. Apúrate, apúrate. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, no quiso nada. Lo has perdido todo, porque moró. ¿Qué? ¿Me estás diciendo en serio? Apúrate. Acá, acá, métete, métete acá. Uy, se fue. Están que se van, apúrate. Apúrate, agarra ahí, agarra ahí, en la cama, en la cama. Apúrate, en la cama, en la cama. Sí, 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 ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Bueno, he cogido, hay una esmeralda que no es mía. Esa es tuya. Esa es tuya. Y la carne... Coge el hacha y acércamela. Esa es tuya. Sé que te doy tus cosas todavía y te quejas. La carne de zombie no es mía. Ya, Oruchan, ven acá, regresate y ven. Ponte tus armados. Para que queden esa parte, pues cómo no voy a salir, ven acá. Tenías que caerte tú. Bueno, vamos a ver si ya... Me faltan unas zapatillas, pero me da igual. Y tengo una esmeralda, pero también me da igual. Primero que suba Katy, tú fíjate cómo lo hace ella y luego... Pero pon, pon, pon un torchon. Ya, ahí está, ya, fíjate, fíjate. Fíjate cómo hace Katy, fíjate cómo hace y luego... Cuando subes arriba, solamente hay un cuadradito. Si avanzas más de un cuadradito, te cae. Vale, 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 vale. Solo un cuadradito, solo un cuadradito. No, 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 ya. Acá, acá, gira, 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 gira. Malabarismo, malabarismo hago aquí. Y todo una antorcha para que la gente vea. Debes tener mis antorchas. Una aquí. Ya. ¿Qué tengo que ver aquí, aparte del techo? El techo, bueno. El techo. Que bien. Estamos en el techo. Bueno, pues nada. Hemos alcanzado el techo de la mansión. Alcanzamos la gloria. Boruchon, ven acá, ven acá. ¿Para qué ves esto, mira? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que ver ahora? Mira, apunta acá y apunta acá. ¿Aquí? Uy, que tengo. El misterio de la ventana. El misterio... El misterio de la ventana. Yo estoy bajando, ah. No, Boruchon. Yo también estoy aquí abajo. A ver si es posible sin caerme. Vale. Corre, córrete, que te tiro un espadazo de... En las pompas. Sí, sí, sí. Antes... Antes de que te sacudas ya tienes palazos, mejor dicho. O eso ya no hay más. Ya no hay nada. Ya, ya, ya. No, yo creo que no. O eso, o eso, o ya todas las habitaciones me parecen iguales. Una de dos. Ya no hay, no hay, no hay. ¿Ahora dónde van a ir? Sí, pues se acabó en... Se acabó la casa. Pero aquí no... Pero aquí no hay ni jefe ni nada. Yo pensaba que iba a haber con un jefe aquí. Sí, pero no hay nada. Vaya timo de mansión. Vaya timo de mansión. Es que... Es que... Es que... ¿Sabes por qué? Porque ha visto a un pandita rojo y ha dicho... Uy, no, 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 no. No puedo... Es demasiado tierno para que le mate. Y se fue. No. 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 Lo que le he dicho es... Uy, el pandita rojo. No. Mejor que cuando venga... ¿Ves? ¿Ves? Es que me temen. Me temen. Me temen. Me temen. Me temen. Y por eso se va. Están viendo que... Están viendo todos mis actos de... Todos mis actos de valentía. Cómo estoy luchando yo con sangre, sudor y lágrimas contra sus secuaces. Cómo les pego mis abrazos. ¡Dame un abrazo, amigo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! Bueno, pues después de esta triunfal... Eh... Cazaña que hemos tenido en nuestra mansión. La verdad, vaya chasco que no haya habido jefe. Yo pensaba que iba a haber jefe. Pues... A nadie, muchas muertes al menos. Eh... Sí. Mejor no hablemos de mis muertes. Y... Y bueno. La monadeja de esto es la siguiente. No se os ocurra nunca pegar abrazos... A los curas esos que hay ahí en las mansiones. No sé exactamente cómo se llama. Jejeje. Los loquitos. Los loquitos. Ya te dice que son los loquitos. Así que nada. Espero que os haya gustado este maravilloso gameplay. Si es así, darle... Si es así, machacar ese botoncito que dice... Y... Suscribiros para más. Y... Y no olvidéis darle a la campanita. Para asegurarse de no perder ninguno de nuestros vídeos. Despedidos. Aquí en mi maravilloso mundo. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos. Daylight. Dale, dale. Dale, dale para más Minecraft. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!